Adoramos a Cristo y a ti bendito. El Vía Crucis vuelve a cruzar las callejuelas de la ciudad vieja de Jerusalén, primero entre las casas y comercios del barrio musulmán, luego entre las del barrio cristiano. Estamos en la Vía Dolorosa, es Viernes Santo para la comunidad católica. Los franciscanos de la custodia de Tierra Santa han continuado esta tradición desde el siglo XIII, ascendiendo desde el lugar donde la tradición sitúa el pretorio de Pilatos, hasta la Basílica del Santo Sepulcro. Las catorce estaciones marcan el ritmo del camino, que como en la vida, se compone de encuentros, caídas, fatigas, gestos, a veces ocultos, de caridad. Las meditaciones y la oración marcan los pasos de la pequeña multitud que todavía hoy sigue a Jesús. Para un cristiano el Vía Crucis es, me atrevería a decir, la metáfora de la vida, porque la vida de un cristiano, dice San Pedro, es seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, y seguir las huellas quiere decir seguirlo hasta el Calvario, pero también hasta el sepulcro vacío, es decir, compartir la resurrección. Este año el Vía Crucis tiene lugar en pleno Ramadán, mes de ayuno de los musulmanes, y unas horas antes del inicio de la celebración judía de Pesaj. Cuando hay fiestas, como en el tiempo de Jesús, también hay momentos de sedición y nerviosismo. No olvidemos que Barrabás había sido encarcelado por sedición, y fue encarcelado porque las sediciones habían estallado con motivo de la Pascua. Es el drama de la historia que Jesucristo, con su modo de vivir totalmente alternativo, ha redimido. El Vía Crucis finaliza con la bendición de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, y el canto del Regina Celli, preludio de la Pascua.